Ven y compra este Chrysler Pacifica 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Control de tracción. Fuerta levadiza eléctrica. Entradas sin llave. Controles de audio en volante dirección. Arranque remoto de motor. Sistema antibloqueo de frenos. Cámara de marcha atrás. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Control de climatización. Disponible ahora en nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Edición automática. Arranque sin llave. Arranque sin llave. Entonces, coupe unhertz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.